El tráfico de drogas y armas es una de las problemáticas que comparten México y Estados Unidos. Un flagelo que pone en riesgo el bienestar de las familias mexicanas, por lo que el gobierno de México creó una comisión presidencial que coordinará las acciones en el combate a la fabricación y trasiego de drogas sintéticas, así como el comercio ilegal de armas de fuego y municiones. A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación este 12 de abril, se establece que esta comisión será presidida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez. Además, participarán los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional y de la Marina, así como el de Salud, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Procuraduría Fiscal de la Federación, así como los titulares de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia. Debido a que es un esfuerzo multinacional, también contará con una representación de Estados Unidos y Canadá. Se creó ya una comisión, existe una representación del gobierno de Estados Unidos, una funcionaria, de la Guardia Nacional. Está en la parte de seguridad de la Casa Blanca. Por parte nuestra es la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y también ya Canadá nombró a un enlace. Y se van a llevar a cabo reuniones periódicas en el marco de la cooperación que existe. La Fiscalía General de la República será invitada de honor y la comisión tendrá las puertas abiertas de las reuniones para otros funcionarios. Las asambleas serán convocadas por el titular del Ejecutivo y los acuerdos se tomarán por votación. El mandatario aseguró que confía en que la estrategia sea exitosa gracias a la cooperación entre las tres naciones. Esto a diferencia de la iniciativa Mérida, impulsada en el sexenio de Felipe Calderón, que permitió la introducción de armas a nuestro país a través del operativo rápido y furioso. Ya no es el llamado Plan Mérida que resultó un rotundo fracaso. Acuérdense que el Plan Mérida surge precisamente cuando García Luna, esa es la entrega de armamento y la intromisión que violaba nuestra soberanía, ya son otras condiciones. Es cooperación, no sometimiento. Es una relación en condiciones de igualdad como países soberanos, como países independientes. Fue entre 2009 y 2011 cuando la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, en colaboración con el Gobierno de México, concretamente con Genaro García Luna, introdujo alrededor de 2.500 armas a territorio mexicano, las cuales contaban con un chip para rastrear a los grupos de la delincuencia organizada. El operativo fracasó y provocó una crisis de seguridad en México, ya que las armas quedaron en manos de la delincuencia organizada con un saldo de miles de muertos en el país.